Bienvenidos a Vídeos Magis. Tenemos hoy... Ese ventilador... Es... Es mi hijo. ¿Dónde? ¿Este ventilador? Me he parido yo. Cuéntanos cómo fue, cómo... Cómo... Hay puto, hay que celebrarlo, ¿no? ¿Qué es debido? ¿Con quién ejecutaste el problema esto para que esté diabólico al infierno? No me acuerdo mucho. Estaba así como desamparado. Me fui a un bar, me tomé unas cañas. No sé si me pusieron algo en la bebida. Me he parido yo. Total, al final dicen que me lié con el ventilador del techo. Sí. Y bueno, este es el resultado. ¡Ay, chirripurri! ¿Y qué digiere? ¿Qué come? ¿Cómo que qué come? ¿Cómo se alimenta? Coño, con ventilador. ¿Dónde? Con el chufe. ¿Dónde? Es un ventilador. ¿Dónde? ¿Qué quieres? ¿Que le doy la teta? ¿Dónde? La tita. ¿Dónde? Usted está fatal. ¿Cómo va a cagar ese monstruo? Apreté fuerte, ¿eh? Luego lo tuve que limpiar. Es verdad la entrevista, ¿no? ¿Dónde? Para lo que me costó parirlo, está usted entrevistando fatal. Sí, sí. Es un estropicio, ¿no? Esto es un hito en la historia de la humanidad. Nadie había conseguido cagar un ventilador sin comerlo antes. Pero a ver, porque esto es lo que han dicho las malas lenguas. ¿Que fue creado por ti y por un predator? No. Sí. Predator. Me folló un ventilador de un bar. Se veíamos que fue un predator. Entonces no saldría esto, saldría otra cosa. Oh, predator. ¡Ah! Confiésalo. No, no. ¿Predator? Fue un ventilador. ¿Dónde? Medio duro y... ¡Ay, pinche de risa! Joder. Si ya os habéis fijado, he hecho un estropicio, ¿no? Mientras me despedía. He visto que miserias, ¿no? Bueno, sin más dilatación, nos vemos en el próximo videoprograma. Ha sido un placer ver lo que has cagado gracias a un predator. Entonces metes un predator ahí. ¡Bum! Vamos en el próximo. ¡Ay, puto! Tienes que celebrarlo, ¿no? Tienes que celebrarlo, ¿no? ¡Predator! 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 Vale, venga, va. Empiezo, ¿eh? Bueno, no sé. ¿Te parece bien o qué? Una patrachada. Ya, pero, coño. ¿Te imaginas cagando el ventilador por el ano, tío? Ya. Ni con barbitúricos, oye. ¿Dónde? No, no, no. No, no.